Hola señor Armando Pinedo, hoy soy por curso Pinto B y hoy voy a estar hablando de la población de la Amazonía. Bueno, voy a empezar hablando por los indígenas tienen el 9% que están en Colombia, el 9% ellos están en Colombia. Los otros demás son afrodescendientes, mestizos y colonos. Bueno, acá te voy a hablar de los grupos indígenas, bueno, están los quitotos, yagua, ticunas, nucanos y nucato. Bueno, te voy a intentar empezando por nucato. Nucato, ellos que hacen? Ellos hacen pulseras, hacen manillas, ellos hacen todo de arte, arte. Como dice por ahí, artesanía. Y ellos hacen eso, y bueno, bueno, te voy a hablar de las ticunas. Las ticunas, las ticunas, ticunas, perdón. Las ticunas están, están, están acercados al río Putumayo, al río, al bajo, ellos, ellos, tú sabes lo que ellos hacen? Ellos hacen, ellos hacen, ellos pescan, hacen pesca, que es pesca que tú, que la agarran con, con una lombra y la pescan y el pez queda amarrado. Ellos, ellos no guardan comida. Ellos no guardan comida. Ellos hacen, pescan algo y mañana vuelven a pescar. Ellos se caracterizan por, se caracterizan por eso. Bueno, Huitoto. Bueno, Huitoto. Bueno, voy a hablar de Huitoto. Bueno, Huitoto es un, es también pesca, pero pesca con, es, hay muy diferentes de pesca. Y bueno, es muy diferente, es muy diferente la pesca. Ellas, además, él está cerca de, el, del río Putumayo y el río, y del río, del río Putumayo y del río Amazonas. Estos dos, y el, 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 y para mí, yo estoy acá para mí, el, el, ese, ese grupo de los, de los, de los Huitotos es el más grande porque quiero que es el 0,5%. Bueno, bueno, ahora ya, 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 ya hicimos esto. Vamos a hablar por los, 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 ya. Los tucanos. Bueno, ellos ya se, se caracteristican, no hacen casi, casi todo así. Ellos, 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 ellos tienen, de que, ellos, enseña. Ellos dicen los indígenas, ellos se representan porque ellos tienen, ellos que trabajan, ellos son los únicos agricultores que ellos utilizan, no pescan, ellos hacen, ¿cómo te digo? Ellos utilizan, utilizan cosecha, como digan, y ellos hacen cosecha, bueno, ya te mencioné estos cinco, ahora para mí te voy a decir, te voy a decir tres ríos que para mí, dos ríos que para mí son los, los que se dicen más, los, ¿cómo lo digan? Los más reconocidos, el río Putumaya y el río Amazonas, bueno, yo soy Fernando Pinedo, ojalá que te haya gustado, que hayas entendido, el periodista soy yo.